1, 2, 3 Me fui el día más triste del mundo Y tuve que descubrir cómo vivir sin ti a cada segundo Me fui a caminar en el frío A veces para aprender cómo volar Hay que saltar al vacío Y aprendí tanto de lo que quiero ser Y no hubo un día en que no pensar en ti Y nunca dejé de buscar cómo volver Y lo he logrado por fin Y estoy contigo otra vez Entiendo cuál es el rumbo Sonríe y vuelvo a creer que puede ser Cuando tú y yo estamos juntos Sabrá que estamos aquí Se ha vuelto todo tan claro Confieso que estando lejos aprendí Que quiero estar a tu lado Volví Y el mejor día de mi vida No, no fue difícil Pues sé que siempre dejas Una luz encendida Volví Y ya estabas esperando Tomé tu mano y dijiste Suavemente Por qué tardaste tanto Por qué tardaste tanto Y aprendí tanto de lo que quiero ser Y no hubo un día en que no pensar en ti Y nunca dejé de buscar cómo volver Y lo he logrado por fin Y estoy contigo otra vez Y entiendo cuál es el rumbo Sonríe y vuelvo a creer que puede ser Cuando tú y yo estamos juntos Ahora que estamos aquí Se ha vuelto todo tan claro Confieso que estando lejos aprendí Que quiero estar a tu lado Oh, 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 oh Y estoy contigo otra vez, y entiendo cuál es el rumbo Sonrío y vuelvo a creer que puede ser Cuando tú y yo estamos juntos, ahora que estamos aquí Se ha vuelto todo tan claro Confieso que estando lejos aprendí que quiero estar a tu lado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!